La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Solo el amor que tú me das me ayudará Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste de mí lujuria total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Deberé buscar una señal En aquel camino por el que vas Debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor que tú me das Quiero saber si en verdad No quiero saber si en verdad No quiero saber si en verdad Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos No soy sin Dios en mi vida En este mundo, tu y yo, estás ideal Tengo saber si en verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Tengo saber si en verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú me das Resultarás Tengo saber si en verdad, en algún lado estás Tengo saber si en verdad, en algún lado estás Tengo saber si en verdad Tengo saber si en verdad, en algún lado estás ¡Gracias! ¡Gracias!